Es por la situación que tenemos del compromiso contra Costa Rica también. Tenemos un cuerpo técnico amplio. Como puede ver, aquí están algunos también de los cuerpos técnicos de la Asociación Su-17, que es para colaborar. Y sí, es un compromiso que tenemos que cumplirlo. Y vamos a tratar de hacerlo con toda la responsabilidad que se merece también.